Música Lo cierto es que después de defender la tesis doctoral, en la que por otro lado estuve mucho tiempo en este archivo y tengo grandes recuerdos de tanto Ana Feijó, la anterior directora, como de Joaquín, Sonia, la Miren. Estuve revisando muchos archivos, muchos expedientes y la figura o el nombre de Javier de Mesones se repetía, no de manera constante, pero de manera muy habitual en la práctica urbanística de Valladolid. Tanto es así que es un caso con su plan general de crecimiento unidireccional más singular o más reconocido a nivel europeo. Y bueno, pues explorando esa idea, logré contactar por casi de casualidad con Boris y estuvimos hablando sobre la obra y pudimos conocernos, conocer más la producción de Javier en su casa y vimos también la singularidad de un personaje que ya de vuelta a Zaragoza pensé que era un personaje muy digno para explorar más en profundidad por tres razones. Una de ellas es porque tiene una producción urbanística en el contexto nacional que es de las más altas que en ese periodo podemos conocer. Luego, porque tiene una trayectoria entre lo personal y profesional que hace, estuvimos pensando incluso en un libro, un título de libro para poder publicar sobre esta figura, que fuera algo así como simetría y coleccionismo. Algo que nos resultó muy chocante es que en su casa coleccionaba todo. Coleccionaba vino, coleccionaba sombreros, coleccionaba los letreros de los hoteles de no pasar por favor, coleccionaba absolutamente todo. Todo lo que veíamos estaba o formaba parte de una colección. Y por otro lado, toda su producción, en la medida de lo posible, se dio unos patrones de simetría, incluso su casa. Entonces, pensábamos que tenía que estar ligado a la personalidad de Javier y que explorarlo más en profundidad probablemente nos podría dar alguna clave o generar conocimiento sobre esta persona que evidentemente, como digo, fue referente de una época. Y por otro lado, también nos interesaba esa figura porque a través de todas las relaciones que realizó, tanto en el campo profesional, ligado al académico y al institucional, habló con muchas personas, se relacionó con muchas personas y logró captar todos los conceptos innovadores desde el ejercicio disciplinar y los logró plasmar de una manera un tanto singular, un tanto propia, incluso generando una metodología que podía replicar independientemente del contexto en el que se tratara, de la ciudad en la que se estaba. Y estas cuestiones ligadas, además, a aspectos, como decimos, más personales en las que también nos llamaba mucho la atención que tenían méritos de muy diversos tipos, no solamente desde lo profesional, sino méritos que hacían cofrade, cuestiones vinculadas al vino, vinculadas a muy diversos aspectos. Tenía mucho socio honorario de muchas actividades que había realizado, incluso él condecoraba al propio jefe del estado de Atene entonces y en su trayectoria había anécdotas que también vinculaban ese cáliz humano en su día a día del trabajo. Incluso, bueno, pues, con algunas imágenes que ahora cuesta reconocer a los protagonistas con esos curiosos cortes de tele. Pero la cuestión es que allá donde mirábamos veíamos que había cierta singularidad en toda la obra y era una cuestión que nos hubiera gustado, que nos gustaría explorar más. Entonces, desde aquí, animo a cualquiera que indague en estos fondos que acaban de ser recibidos en el archivo, que hay mucho por conocer, mucho por explorar y seguramente mucho por poder dar difusión a través de su estudio. Así que nosotros pensábamos que esta figura muy relevante, bueno, pues, deberíamos de estudiarla más a fondo a través de, en este caso, su obra, su producción. Esto es muy, un resumen, un poco simplificado, de qué es lo que hizo en los años en los que estuvo trabajando, hemos considerado unos de 58 a los años 2000, prácticamente unos 50 años de producción, en el que, por un lado, tenemos los planes de desarrollo, esto es una divisoria un tanto laxa, también vinculada con los estudios de barrio, y por otro lado, los planes estructurantes incluidos también, con divisoria laxa, las directrices regionales. Entonces, en estos dos bloques, vimos la capacidad que tuvo de producir los diferentes marcos de trabajo en los que estuvo. En concreto, en 51 años, para aquellos que nos dedicamos a estas cuestiones, realizó, por un lado, 33 planes de desarrollo, y por otro lado, 22 planes estructurantes. Es decir, que en esos años, tan solo hubo nueve años en los que no consiguió ningún proyecto, en los que no sumó ningún nuevo encargo. En el resto de los años, además de la producción que ya estaba haciendo, cada año sumaba más encargos. Entonces, esta cuestión, pensamos que es relevante ponerla sobre la mesa, porque no es un habitual. Es decir, era un conseguidor de proyectos, y además, por toda la geografía. No sé si se llega a decir, sospecho que no mucho, pero ya lo ha mencionado Eduardo con el plano, pero cada uno de estos proyectos están vinculados a la ciudad en la que estuvo trabajando. Y vemos, por ejemplo, que en el ámbito regional de Castilla y León, trabajó prácticamente en todas las provincias, pero no solamente una vez, sino que en Valladolid lo hizo de manera repetida, en Burgos cuatro veces, en Segovia dos veces, en Valencia otras dos, en Asturias estuvo trabajando para Avilés, Gijón, Oviedo cinco veces, en Cierro, en Navarra estuvo trabajando en Pamplona, en Cantabria, Santander tres veces, en Pielagos, en Cataluña, en Barcelona, Matresa, Valls, y en Madrid, frente a lo que ha dicho Eduardo, teniendo una base sólida de trabajo en Madrid, resulta ciertamente chocante que no trabajara más todavía en Madrid y que se extendiera tanto por la geografía nacional. Lo cierto es que fue un conseguidor de proyectos, tenía mucho don de gentes y allá donde iba, tejía los lazos necesarios para seguir consiguiendo proyectos, con lo cual pensamos que es un perfil que merece ser estudiado porque nos va a dar muchas claves de un periodo muy singular del urbanismo español, incluso, como ha dicho Eduardo, en el ámbito internacional. Además, esto lo contará probablemente Juan Luis con más detenimiento, pues, sabía asociarse con unas personas que, por otro lado, pues, estaban desarrollando cuestiones de mucho interés en el ámbito del planeamiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este caso me refiero, de manera exclusiva, pero no son los únicos, a estos tres perfiles. Por un lado, Alonso Velasco, que estuvo trabajando mucho tiempo en el Ministerio de Vivienda, llegó a ser subdirector general, perdón, no llegó a ser subdirector general y publicó en la revista Ciudad y un Territorio un documento sobre el equipo urbano en el plan parcial de ordenación. Y era un momento en el que no estaba, además, tener unas instrucciones, unas directrices de cómo se planificaban los usos complementarios a través de diferentes patrones o diferentes pautas como posición, aspectos cuantitativos de tamaño, distancias, etc. Alonso Velasco fue un amigo de siempre de Fernando de Tera. Por otro lado, la figura de Durán Lóriga. Miguel de Durán Lóriga desarrolló el concepto de las teorías de las comunidades, evidentemente influido por el urbanismo anglosajón, y publicaría en la revista Temas de Arquitectura en los años 60 todas estas nociones sobre cómo existen ciertos principios de jerarquía a la hora de planificar estos nuevos desarrollos y cómo las comunidades pueden llegar a ser autosuficientes en función del equipamiento que puede estar vinculado a cada una de las comunidades. Casualmente, Javier de Mesones, que trabajaría con Miguel de Durán Lóriga, contaba con un libro manuscrito titulado Urbanismo, desarrollado por Miguel de Durán Lóriga. Y en este documento existen apuntes y existen referencias que tomó de manera directa para realizar diferentes planos. Es decir, era un documento, era un manual de uso diario a los que recurría para desarrollar el diferente planeamiento. Y tanto Durán Lóriga como el propio Javier de Mesones colaboraría en el estudio de Doxiadis. Doxiadis, urbanista griego, que fue invitado a diferentes concursos a España, en Madrid o al Valle de Asúa, y que tenía una fama internacional de ser un buen consultor. Quería una persona de referencia en el ámbito nacional y acudió a Javier de Mesones, que se asociaría con él a través de la empresa Doxiadis. Bueno, la cuestión es que de estas tres referencias tomaba los grandes conceptos que estaban desarrollando y lo aplicaba a su práctica profesional a través de un diseño de una metodología que, como decimos, replicaba en diferentes proyectos. Uno de esos proyectos que es probable que conozcamos fue el concurso para la Huerta del Rey que realizó Javier de Mesones en el 59. Fue un concurso que no ganó, pero sí que le posibilitó conocer a las personas con las que se presentan y con las que desarrollaría el plan general de, bueno, a la postre del plan comarcal de los años 70, aunque inicialmente lo desarrollaría a principios de los años 60 con nivel de Turán Lóriga y con el ganador de Huerta del Rey, pero que posteriormente cambió de equipo por unas circunstancias que tienen que ver más con aspectos administrativos del ayuntamiento y modificado el equipo y trabajaría con, no con Miguel Turán Lóriga, sino con Baeza, que a la postre trabajarían en muchos más proyectos. Aquí tenemos el plan general de los años 70, que es el ejemplo de crecimiento unidireccional sur que prácticamente de algún modo u otro todos conocemos. Este es el avance del primer proyecto en el que aplica la noción de Dinápolis y ciudad que crece a través de un eje aplicado por parte de Javier de Mesones y desarrolla diferentes patrones en los que definen las comunidades que incluyen ese crecimiento unidireccional sur. Aquí tenemos una referencia a los hijos. En este caso también desarrollaría en Valladolid una segunda aproximación de plan a la vez que Huerta del Rey. En este caso tenemos el polígono residencial de Arvales, que fue un polígono que no se llevaría a la práctica pero que también estuvo desarrollado o planteado en los años 60. En este caso no se llevaría a la práctica porque también habría un cruce entre una descoordinación entre departamentos y en este caso se estaba planteando la red arterial de Valladolid por un lado y por otro lado el ayuntamiento estaba planteando el desarrollo del plan general. Hubo cierta descoordinación de tal manera que el alcalde tendría que dirigirse a Pedro Guiragón en el ministerio para tratar de realizar una comunicación adecuada y paliar esta descoordinación de tal manera que este plan parcial tampoco se llevaría a cabo y en la segunda fase del plan general de Valladolid en este caso se incorporaría los ámbitos comarcales y se trabajaría Javier trabajaría en un ámbito de Valladolid y los trece municipios aledaicos. En este caso no solamente trabajaría un crecimiento unidireccional sur como veíamos antes sino que además añadirían otro nuevo crecimiento referido al área de Parque Sol también llamado en la propia memoria del plan crecimiento unidireccional porque aplicaba los mismos conceptos pero es evidente primero por las distancias al centro de la ciudad y segundo por la topografía adversa que ese crecimiento direccional no fue tal. Además este añadido de Parque Sol formaría parte de la cuarta etapa del plan y no de las primeras que primarían el crecimiento unidireccional hacia el sur. Además Javier de Mesones en este ámbito de Valladolid realiza otros planes parciales en este caso industrial como el Cabildo a los inicios del año 70 pero evidentemente la referencia fundamental de Javier de Mesones además del plan comarcal es el plan parcial Parque Sol iniciado en 1974 por diversos motivos vigente durante varias décadas en este caso se plantea como aproximación un juego de unas tipologías más abiertas que lo que hasta el momento se había planteado en la ciudad y un crecimiento una extensión en hectáreas como hasta el momento no se había planteado para el conjunto de la ciudad en este caso bueno pues para finalizar y no extenderme demasiado así que me gustaría comentar estas diferencias entre el avance del plan comarcal prácticamente el instrumento que desarrollaría para la ciudad de Valladolid con más extensión en el tiempo y la aprobación final de este mismo instrumento con las pequeñas variaciones que hemos comentado es un crecimiento que evidentemente choca o se enfrenta al crecimiento concéntrico tradicional de la ciudad que conocíamos hasta entonces aplicando la noción de Dinápolis aunque el siguiente plan general ya de los años 80 readapta ese planteamiento ya a una fragmentación y también adapta en los tamaños de extensión y de crecimiento de la ciudad es interesante también como plantea Boris de Mesones esta metodología y el cuidado en el que se aplica criterios incluso de selección de colores del cuidado de sus dibujos de la metodología en la que va realizando los propios planos que también son dignos de ver incluso recuerdo el plan del centro histórico de Pamplona que tiene una pulpitud en el desarrollo de los propios planos que se van repitiendo en el resto de documentación y pienso que es digno de ser analizado este es el estado en el que nos encontramos en el estudio como dijo Eduardo pues una maravilla tanto en documentación como en este orden que planteaba Javier de Mesones y a la hora de preguntar muchas veces a los diferentes urbanistas que tuvieron contacto con él en situaciones tanto profesionales como más personales lo que sí que detecté es que no dejaba indiferente a nadie y bueno pues entre ellos me llamó la atención mucho lo recuerdo y es difícil que se me olvide un comentario que un urbanista reconocido gallego me dijo a propósito de Javier de Mesones y es que claro yo no conocía su figura yo preguntaba preguntaba a todos y este hombre que me dio clase me dijo bueno es que cuando Javier no cuando todos íbamos en Vespino Javier iba en Rolls Royce así que bueno aquí tenemos una imagen de Javier algo parecido a un Vespino muchas gracias 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 Gracias.